A continuación tendremos las palabras de bienvenida y apertura por el reverendo Carlos Guerra Suárez, Supervisor de Costa Rica. Que el Señor les bendiga ricamente. Levante la mano todo el que esté contento y dé un gloria a Dios. Dios, afuera está lloviendo y vientos borrascosos, pero queremos que también la lluvia del Espíritu Santo caiga en este lugar desde ya. Queremos darle la bienvenida primero al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo a este lugar. Gloria al Señor. Sin la presencia de ellos sería insípida cualquier actividad. La bienvenida también a nuestro muy amado hermano presidente a nivel mundial, reverendo José Arturo Soto, que está con nosotros en esta actividad. También el reverendo Rubén Concepción, que es también oficial, secretario a nivel mundial, y que nos honran con su presencia en este lugar. También saludamos a todo el cuerpo ministerial, oficiales de Panamá, que están aquí acompañando a su supervisor, el reverendo Epifanio Asprilla, que está aquí hoy con nosotros también, y una preciosa delegación de oficiales de nuestra hermana República de Panamá. Gloria al Señor. Saludamos también. Amén. Un fuerte aplauso y bienvenida. Manos panameños que siempre están presentes. Gloria al Señor. Saludo cordial también a todos los oficiales de Costa Rica. Algunos andan por ahí trabajando también. Los que están aquí en la plataforma. Presbíteros, que están por aquí también con sus familias. A todo el cuerpo ministerial. Gracias por el esfuerzo. Esta es nuestra fiesta, nuestra Pascua. Hay muchos que vienen de camino todavía. Han estado peleando con inundaciones y con tortuguismo de taxis y todo eso. Pero quiero decirles una cosa. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la obra del Señor. La bendición del Señor está aquí ya con nosotros desde esta noche. Y queremos levantar nuestras manos un momento más y darle honra y gloria al Señor, hermanos. Dele un minuto de adoración. Invite al Señor para que la presencia de Él esté en su vida. Invite al Señor para que Dios se glorifique de una manera especial. Levante esas manos al pueblo que sabe adorar a Dios. Que hace descender la presencia de Dios. Queremos que nuestra vida sea marcada. Queremos que nuestra alma sea transformada. Queremos que la palabra de Dios corre y sea glorificada. Saludamos también, mientras estamos adorando a Dios, Señor, a través del canal Betel Costa Rica 50 y 45. Saludamos a toda la noble audiencia a nivel mundial en más de 70 países del mundo que nos están ya sintonizando a través del satélite desde la pequeña República de Costa Rica. pero llena de la bendición y del poder de Dios. Les saludamos, gloria al Señor. ¡Aleluya! Llevar un aplauso, déselo, pero que se oiga. ¡Aleluya! El pueblo de Costa Rica sabe aplaudir, pero sabe también abrir la boca y alabar al que vive y reina por los siglos. Que todo Costa Rica, que está sintonizando y a través de Betel Perú, que ya nos están mirando también, vean a un pueblo que sabe alabar y adorar al que vive y reina por los siglos. ¡Aleluya! La Biblia dice, ¡todo lo que respire! Pues alabe al Señor, alabele un minuto más, alabele un minuto más. ¡Aleluya! Desde ya comience a recibir, hermano, no espere a la última noche, no espere al último día, llena tu lámpara, llena tu cántaro. Aquí nos gusta aplaudir, pero también acompañar el aplauso con amenes, con gloria a Dioses, con aleluyas, con alabanza, con adoración, porque Él es digno de ser adorado, porque tales adoradores busca a Dios que le adoren, Dios es espíritu y los que le adoramos debemos de adorar a Mashiach Salama, debemos de adorarle en espíritu y en verdad. ¡Aleluya! 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 Estamos asignados para dar la inauguración, pero tenemos a una autoridad superior que considero que es el que debe de orar y debe declarar esta convención ya oficialmente abierta, y me refiero a nuestro presidente a nivel mundial, reverendo José Arturo Soto, y quisiera pues darle unas palabras de saludo, pero que Él sea el que ore para que la bendición de Dios, hermanos, sea sobre todos nosotros en esta convención. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Alabanza al Rey de Reyes, alabanza al Señor de Señores, Cristo vive y permanece para siempre. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Puede levantar su mano una vez más y dar gloria a Dios, a su nombre, a su nombre, a su nombre, glorificado el Señor. Saludo a todos los compañeros que están aquí en la plataforma Una vez más a nuestro hermano Rubén, oficial internacional Secretario a nivel mundial de la obra Saludo también a mi querido hermano Carlos Guerra Suárez Supervisor Nacional aquí en Costa Rica Y oficial también ahora de la obra a nivel internacional Gloria a Dios Así que es una gran bendición poder compartir juntos Aquí en estos días, Gloria al Señor Y una vez más a la delegación de Panamá Un hermano de El Salvador que vimos por ahí Hay un hermano de Curazao también Gloria a Dios, pues siéntase bienvenido Hay hermanos de Perú, me dicen ahora Gloria, allá está la bandera de Perú, Dios los bendiga Eso es lindo hermanos Muy lindo La verdad es que Como dijo el Señor En los negocios de mi Padre me es necesario estar Los negocios de Dios son la obra de Dios Y donde quiera que se reúne el pueblo para glorificar al Señor Nosotros queremos, amamos estar, Gloria a Dios Vamos a hacer esta oración hermanos Dando así apertura a nuestra convención Padre eterno que estás en gloria Te alabamos, te bendecimos una vez más Reconocemos tu grandeza en medio de nuestro Padre Sabemos que tú eres el Señor de esta obra Eres el dueño, eres el soberano Señor Y nosotros somos súbditos tuyos, oh Dios Servidores y adoradores del Gran Rey Gracias por esta bendición De iniciar este día Señor, esta convención Aquí Señor, este gran pueblo Este número incontable, Dios mío De gente que está aquí presente Y también aquellos que nos siguen por los medios Te rendimos a ti Todo lo oro y toda gloria Padre Tú eres el dueño de esta reunión Tú eres el que nos ha convocado Y nos ha invitado a este lugar Para un encuentro personal contigo Padre Bendícenos Señor, te lo suplico una vez más Derrama de tu Espíritu En forma abundante y copiosa Sobre tu pueblo Padre Que cada uno de los que estemos aquí En estos días Señor Podamos recibir nuevas fuerzas Podamos recibir nuevo ánimo Que nuestra fe se aumente, oh Dios De manera que podamos así Salir robustecidos Para hacer tu obra Que tú nos has encomendado Señor Dedicamos a ti Padre Esta convención En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Gloria a Dios Alabanzas al que vive Aleluya Manos rojera Siga con ese fuerte aplauso al Señor Ya que vamos a entrar al tiempo de devocional Donde hemos sido llamados Vamos a exaltar y glorificar el nombre del Señor Aleluya Fuerte ese aplauso al Señor Y dejo con todos nosotros Al grupo de Santa Cruz Aleluya Con la alabanza Y la adoración Gloria al Señor Yo les bendiga amados Estamos contentos en esta preciosa noche Amén Ya yo los veo a ustedes bastante motivados Pero permítanme decirles esto rápidamente Para que comencemos a alabar a Dios Se cuenta que cuando llegó la iglesia pentecostal Al norte de Etiopía Levantaron una pequeña carpa Con unos parlantitos Para comenzar la obra Y una tarde llegaron Unas personas de otra denominación Donde no se aplauden Ni se levantan las manos Ni hay libertad para alabar a Dios Y pusieron unas grandes bocinas Enfrente de las de los hermanitos pentecostales Y todos con el pastor Comenzaron a gritar En el nombre de Jesús Los maldecimos Oiga usted Entonces el pastor de los pentecostales Llamó a su congregación Prendió los parlantitos Y comenzaron a responder al otro lado En el nombre de Jesús Los bendecimos Gloria a Dios Eso fue lo que nos enseñó el Señor Jesús Amén Entonces los otros Le subieron más volumen Y dijeron Todos juntos En el nombre de Jesús Los maldecimos A los pentecostales Entonces como los pentecostales No tenían parlantes muy fuertes El pastor les dijo Lo más duro que puedan En el nombre de Jesús Los bendecimos Aleluya Hermanos Comenzaron una competencia Pero a la séptima vez Que los pentecostales repitieron En el nombre de Jesús Los bendecimos El Espíritu del Señor Descendió Y bautizó A la mitad De los hermanos De la otra denominación Y yo me pregunto En esta noche ¿Acaso no es esta Una reunión pentecostal? ¿Acaso no se puede mover El Espíritu de Dios Con libertad Esta noche En medio de nosotros? Hermano Dios está aquí Aquí Gloria al Señor Hay bendición Y vida eterna Si usted no ha recibido El bautismo En el Espíritu Santo Esta misma noche Dios se lo puede dar Pero si usted quiere ser lleno Acuérdese de que está escrito Abre tu boca Y yo Abre tu boca Y yo La llenaré Algo nuevo estoy sintiendo Yo ahora Dios está En este lugar Algo nuevo estoy sintiendo Yo ahora Dios está En este lugar Dios está En este lugar Dios está En este lugar El Espíritu Santo Me revela Que Dios está Algo nuevo estoy sintiendo Yo ahora Dios está Dios está En este lugar Algo nuevo estoy sintiendo Yo ahora Dios está En este lugar Dios está En este lugar Dios está En este lugar El Espíritu Santo Me revela Que Dios está En este lugar Dios está En este lugar Dios está En este lugar El Espíritu Santo Me revela Que Dios está En este lugar En esta reunión Cristo está Pues Él ha prometido Estar Donde dos o tres En mi nombre Estén Allí estaré Allí estaré Allí estaré En esta reunión Cristo está Pues Él ha prometido Estar Donde dos o tres En mi nombre Estén Allí estaré Allí estaré Allí estaré Y yo lo siento En ti Y yo lo siento En mí Su Espíritu Su Espíritu Me hace cantar Y yo lo siento En mí Y yo lo siento En mí Su Espíritu Su Espíritu Me hace cantar Río de agua viva Siento correr En mi ser En la presencia Del Santo de Israel Río de agua viva Siento correr En mi ser En la presencia Del Santo de Israel Él está aquí Él está aquí En la presencia Del Santo de Israel Él está aquí Él está aquí En la presencia Del Santo de Israel Una vez más Río Río de agua viva siento correr en mi ser En la presencia del Santo de Israel Río de agua viva siento correr en mi ser En la presencia del Santo de Israel Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí En la presencia del Santo de Israel Él está aquí, Él está aquí En la presencia del Santo de Israel Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Y cuando Él pasa todo se transforma Se va la tristeza, llega la alegría Y cuando Él pasa todo se transforma Llega la alegría para ti Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Y cuando Él pasa todo se transforma Se va la tristeza, llega la alegría Y cuando Él pasa todo se transforma Llega la alegría para ti, para mí Jehová está en su templo, alábale que Él vive Jehová está en su templo, alábale que Él vive Alábale, alábale que Él vive Alábale, alábale, alábale que Él vive Va bajando ya, va bajando ya Va bajando la gloria de Jehová Si este pueblo empieza a orar El Señor desenterá, va bajando la gloria de Jehová Y va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová Si este pueblo empieza a orar, el Señor desenterá Va bajando la gloria de Jehová Si no ha llegado a tu alma, hoy yo te pregunto ¿Qué está pasando? Clama ahora y verás, y así comprenderás Que el Espíritu de Dios te está tocando Clama ahora y verás, y así comprenderás Que el Espíritu de Dios te está tocando Clama ahora y verás, y así comprenderás Que el Espíritu de Dios te está tocando Clama ahora y verás, y así comprenderás Que el Espíritu de Dios te está tocando Si, te está tocando, te está tocando El Espíritu de Dios te está tocando Te está tocando, te está tocando El Espíritu de Dios te está tocando Luchó Cacó con el ángel de Jehová Luchó Cacó con el ángel Y en su lucha le decía Y en su lucha le decía Si no me bendices no te vas Si no me bendices no te vas Si no me bendices no te vas Y era una escalera la que Cacó veía Era una escalera la que Cacó veía Ángeles bajaban, ángeles subían Ángeles bajaban, ángeles subían Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Ángeles bajaban, ángeles subían Pero era la gloria de Dios La que Cacó veía La gloria de Jehová cayó en el Sinaí Y aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí La gloria de Jehová cayó en el Sinaí Y aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí Dios estaba ahí, Dios estaba ahí Y aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí Dios estaba ahí, Dios estaba ahí Aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí Pero escuche La gloria de Jehová está cayendo aquí Y este lugar tiembla porque Dios está aquí La gloria de Jehová está cayendo aquí Y este lugar tiembla porque Dios está aquí Dígalo con nosotros Dios está aquí, Dios está aquí Y este lugar tiembla porque Dios está aquí Dios está aquí Y este lugar tiembla porque Dios está aquí Y Dios está aquí, Dios está aquí Y este lugar tiembla porque Dios está aquí Porque Dios está aquí Si quieres sentir el fuego del Espíritu manifestado Si quieres sentir el fuego del Espíritu manifestado Olvídate del problema y de aquel que está a tu lado Olvídate del problema Y alábale con las manos, con los pies y con la boca Alábale con las manos, con las manos y verás que la bendición llega y te toca Y verás que la bendición llega y te toca Te toca, te toca Jehová le dijo a Moisés Desde arriba de lo alto Que el fuego en el altar hay que mantenerlo ardiendo Moisés le preguntó ¿De cómo se hace eso? Jehová le contestó Echándole leña al fuego Echándole leña al fuego Echándole leña al fuego No te puedes apagar No te puedes apagar Tú eres altar Altar de Jehová Altar de Jehová No te puedes apagar 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 Dios amado Con toda tu alma Él no apagará el pábilo que humea Si quieres hay fuego de Dios En su altar para tu vida en esta hora Aleluya 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 Jesús Porque no levanta sus manos al cielo por un momento Y adoramos juntos al Rey de Gloria Aleluya 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 Yo no sé usted en esta noche Pero yo quiero ser Servidora de Él Yo no sé si en esta noche Sus anhelos son otros Pero los míos son de ser adoradores De su nombre Que lindo es poder adorar al Señor Hable con Él Y dígale Señor Yo quiero ser tu servidor Yo quiero ser Señor Tu fiel adorador Aleluya Yo quiero ser Señor Tu fiel adorador Yo quiero ser Señor Tu humilde ser Digo yo quiero ser Señor Señor Tu fiel adorador Quiero derramar mi ser Como el perfume de aquella mujer Que con ánimo Que con ánimo Amor Tus fiel Y quiero entregarme a ti Con humilde corazón Siempre acercarme a ti En adoración Quiero derramar Quiero derramar Y ser Como el perfume de aquella mujer Y con ánimo Que con ánimo Te fiel Y quiero entregarme a ti Con humilde corazón Siempre acercarme a ti En adoración Sí, Señor Yo quiero ser, Señor Ese humilde servidor Y entregarme a ti Y darte adoración Yo quiero ser, Señor Tu humilde servidor Yo quiero ser, Señor Tu fiel amor Yo quiero ser, Señor Tu humilde servidor Yo quiero ser, Señor Tu fiel amor Quiero derramar Y ser como el perfume De aquella mujer Y con lágrimas Como el perfume De aquella mujer Y con lágrimas Tu fiel amor Yo quiero entregarme a ti Con humilde corazón Siempre acercarme a ti En adoración En adoración Quiero derramar mi fin Y quiero entregarme a ti Con humilde corazón Y siempre acercarme a ti En adoración Quiero derramar mi fin 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 Quiero derramar mi ser Quiero derramar mi ser No quiero adorarte Quiero derramar mi ser Quiero derramar mi ser Como el perfume de aquella mujer Que toda mi paz lajo tus pies Y quiero entregarme a ti Con humilde corazón Y siempre acercarme a ti En adoración Quiero derramar mi ser Como el perfume de aquella mujer Que con lágrimas lajo tus pies Y quiero entregarme a ti Con humilde corazón Y siempre acercarme a ti En adoración Tú eres digno 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 Cuando estoy en tu templo Señor Aleluya Cuando estoy en tu casa Estoy más seguro Cuando estoy en tu templo Estás tú ahí Para bendecirme Y yo darte las gracias Por todo lo bueno Señor Que has sido conmigo Cuando estoy en tu casa Estoy más seguro Cuando estoy en tu templo Estás tú aquí Señor Para bendecirme y yo darte gracias Y yo darte las gracias Por todo lo bueno Que has sido conmigo Por todo lo bueno Que has sido conmigo Por todo lo bueno Que has sido conmigo Haz de mí Haz de mí Lo que tú quieras Moldéame Señor Señor a tu manera Haz de mí Haz de mí Que has sido conmigo ¿Cómo voy a bendecirme Conmigo 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 ¿Cómo voy a bendecirme Moldéame? Moldéame Señor Moldéame Señor A tu manera Moldéame Señor Moldéame Señor Que has sido conmigo Moldéame Señor Moldéame Señor Moldéame Señor Aleluya Si usted también lo desea Daré un fuerte aplauso Soy Rey de Reyes y Señor de Señor Haz de mí lo que tú quieras Señor Moldéame a tu manera Aleluya Señor Te adoramos Cordero Santo, aleluya Precioso eres Dios, aleluya Levante su mano, aleluya y adore la presencia del Señor, aleluya Gloria a Dios, aleluya, bendito es el Señor La presencia de Dios está en este lugar La presencia de Dios está aquí, alabado sea el nombre del Señor, aleluya En este momento quiero dejar con todos nosotros, aleluya El reverendo Carlos Elizondo Rojas, aleluya Oficial de esta obra, alabado sea el nombre del Señor Pueden sentarse por favor, aleluya Gloria al Señor Dios es bueno Y para siempre son sus misericordias Alabado sea el nombre del Señor Ya volvemos Dios los bendiga Ya me encuentro en el interior de Casa Oasis Ya estamos a punto de que inicie la predicación Junto a mí se encuentra el Pastor Denis Guadamuz Que nos acompaña de heredia Pastor Denis, Dios los bendiga Estamos ya deseosos de que inicie la predicación Ya ahora sí, estamos a escasos minutos Donde yo sé que Dios ha revelado al siervo del Señor Una palabra fresca, una palabra fina, una palabra que nos va a guiar, que nos va a iluminar, nos va a dirigir Son de esos momentos donde Dios quiere hacer maravillas en cada corazón Y sabemos que Dios tiene cosas muy grandes en esta convención Que es Credibilidad 2018 Y Dios ha conjuntado a todo el pueblo De todos los rincones de Costa Rica Inclusive viene un grupo grande de Perú Viene un grupo grande de Puerto Rico Vienen de varias naciones también A unirse a nosotros A esta gran fiesta Que vamos a disfrutar todos acá En Oasis de Esperanza Así que ya sabe Acérquese Que esta convención ya va a dar inicio Desde Oasis Para todo Betel, Costa Rica Dios los bendiga Saludo a todos los oyentes Ya nos encontramos en los pasillos de Casa Oasis A mi lado se encuentra la pastora Seidy Que nos acompaña desde Pérez de León Pastora, Dios los bendiga Cuéntenos, ¿con quién nos acompaña? Me acompaña mi iglesia Venimos un bus y varios carros Con hermanos deseosos de esta gran fiesta cristiana Amén, pastora Ya estamos deseosos de escuchar Lo que Dios tiene para cada uno de nosotros Sí, amén Venimos deseosos Además de la alabanza La adoración de compartir con los hermanos De ver a todos los hermanos a nivel nacional Que siempre aprovechamos esta actividad Para vernos También de escuchar de la palabra del Señor Sabemos que Dios nos habla Y nos bendice a través de esa palabra Entonces venimos con hambre Y deseosos de que el Señor nos hable Y nos llene Vamos a salir de este lugar Y llenos de la bendición del Señor Gloria al Señor Así que ya sabe No se pierda De la predicación Que en breves momentos Va a dar inicio Dios los bendiga Así que hermanos Ustedes pueden observar a su alrededor Y ubicar cual es el ujir más cercano Para que hoy usted pueda depositar su ofrenda Queremos recordarles también hermanos Que cada uno Ofrendará conforme propuso en su corazón Así lo establece la palabra del Señor Y vamos a depositar la ofrenda exacta Porque no vamos a entregar vueltos Ni se hacen cambios de moneda Por motivos de seguridad Y protocolos establecidos en esta casa Que respetamos Así que vamos a Ponernos de pie hermanos Vamos a orar al Señor Y luego estaremos Ofrendando para la gloria de Dios Buen Dios y Padre Celestial Te damos gracias Por esta primera noche de convención Por este momento Señor En el cual podemos participar Todos juntos De la ofrenda Señor De lo que has bendecido Y has provisto para nosotros Ahora queremos presentar una ofrenda Agradable Una ofrenda especial Delante de ti Señor Bendice a cada hermano A cada hermana Padre Que ofrenda con gozo Que ofrenda con alegría Que ofrenda generosamente Para ti Señor Exaltamos tu nombre Padre También a través de las ofrendas Dios amado Gracias te damos Señor En el poderoso nombre de Jesús Nuestro eterno Salvador Amén Y Amén Así hermanos Pueden acercarse Al ujier más cercano Y depositar su ofrenda Tenemos ujieres Distribuidos En todos los pasillos Del templo Bendito es el nombre del Señor Cristo vive para siempre Hay poder en el nombre de Jesús Gloria a Dios para siempre Bendito sea el nombre del Señor Gloria y alabanza Damos A Cristo Nuestro Salvador Eterno Bendito sea el nombre del Señor Gloria al Señor Seguimos en alabanza Hermanos Seguimos exaltando Al que vive y reina Al que es Santo 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 Infinitamente Santo A Él damos gloria A Él damos honra A Él damos alabanza A Él damos adoración Jesucristo es la razón De nuestro existir Él es el motivo Él es el motivo de nuestra alabanza Él es nuestro Salvador Eterno Aleluya Gloria a Dios Alabamos al Señor Con nuestras voces Lo hacemos con nuestras manos Lo hacemos con la ofrenda También Aleluya Bendito sea el nombre del Señor A continuación A continuación hermanos Escucharemos un especial A cargo del coro Del Valle Central de Costa Rica Bendito sea el nombre del Señor 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 Gracias por ver el video Declaras palabra de Dios Y días también de Moisés Tus siervos, justicia reinando otra vez Y aunque libremos batallas Abrunas, carencias y dolor Aún no lloremos que en el desierto La mano prepara el camino al Señor He aquí, mi Cristo viene ya Grillando como el sol El cielo lo verá Declará hoy El año del Señor El destino llegó la salvación Días desde que él también llega Los besos se llenan de piel Y días también de David Es como un pueblo que ha lavado bien Los días de gran cosecha Los campos ya listos de paz Como los obreros de tu vida Declaramos hoy tu verdad He aquí, mi Cristo viene ya Grillando como el sol En el cielo lo verá Y el cielo lo verá ¡Vai Dios como el que va! 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 Bailamos como Jehová, bailamos como Jehová Que aquí mi Cristo viene atrás, brillando como el sol En el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor Desde el Señor llegó la salvación Que aquí mi Cristo viene atrás, brillando como el sol En el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor Desde el Señor llegó la salvación ¿Quién fue? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién fue? ¿Quién es? ¿Quién ha de venir? 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 ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién ha de venir?